en ORT Noticias. Todo lo que representa en estas fechas en las cuales el calor es intenso, a pesar de que desde muy temprano tenemos un viento que sopla del sur, que permite que al momento de realizar alguna actividad física, alguna actividad deportiva, la transpiración no sea tal como en otras ocasiones, pero sí es importante durante, es más, previo, durante y al finalizar cualquier ejercicio, hidratarse de la mejor manera. Y bien, pues vamos a la información deportiva en complemento de lo que platicamos en el primer bloque y que aquí en avance también más temprano le tuvimos. Vamos a hablar de la Liga Mexicana de Béisbol, continúa la actividad a lo largo de esta semana y para el día de hoy, Puebla estará enfrentando a los aceleros de Monclova, los Diablos Rojos del México siguen la serie entre los sultanas de Monterrey, mientras que Zaraperos de Saltillo va contra Yucatán, Aguascalientes contra Tabasco, Oaxaca contra Tecos de Laredo, Laguna ante los Tigres de Quintana Roo y León va contra el equipo de Tijuana, como le comento, continúan estas series que iniciaron el día de ayer, después del receso de lunes. En la información de Béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos, Rockies de Colorado estarán enfrentando a los Giants de San Francisco, este partido será a partir de las dos de la tarde con diez minutos, tiempo del centro de México, muy temprano. Athletics de Oakland contra Mariners de Seattle, Yankees más tarde contra los Reyes de Tampa, Orioles de Baltimore contra Nationals de Washington, Phillies contra Doyers, esta está resultando una muy buena serie, Red Sox se estará enfrentando en el Fenway Park a los Toronto Blue Yays, mientras que los Indians reciben a los Detroit Tigers, Marlins de Miami contra padres desde San Diego, Rangers de Texas que están tratando de recuperarse en el oeste de la división, en la división oeste de la liga americana, reciben a los D-backs, Royals de Kansas City contra Chicago White Sox y el equipo de los Angels de Los Ángeles, allá en Anaheim, es el último encuentro, por la diferencia del uso horario, se va a jugar a las nueve de la noche con siete minutos, ante los Astros de Houston. En otra información, me preguntaban acerca del inicio de la liga que ahora ya también tiene el patrocinador de tanto la liga MX como del ascenso, la liga femenil, la liga MX femenil, bueno pues en esa sinergia que se dio a conocer incluso hace apenas algunos días, también abarca el patrocinio de esta casa bancaria que desde hace ya algunos años acompaña primero a la liga MX al máximo circuito, después integró el ascenso y ahora integran a la liga femenil, lo cual es beneficioso por lo que representa también el tema de la comercialización y del soporte que debe de tener cualquier liga moderna que se jacte como tal a nivel internacional en esta, repito, actualidad. Y bien, sí ya comenzó efectivamente la liga MX femenil y los partidos para este próximo fin de semana en agenda adelantada, para quienes nos estaban solicitando platicar acerca de ello, las celestes de la Cruz Azul que iniciaron bien la campaña estarán enfrentando a las Pumas de la UNAM, el equipo de Gallos Blancos Femenil recibe a las Esmeraldas de León, mientras que las debutantes que ya tuvieron su primer partido y ahora lo harán como locales, las Bravas de Juárez, las Bravas de Juárez recibirán a las Guerreras del Santos, las Rojinegras del Atlas van contra las Rayadas del Monterrey, las Diablas Rojas del Toluca contra Monarcas Morelia, las Chivas ante otro debutante, el Atlético San Luis, que en el máximo circuito, bueno, en el ascenso no tenía mote, y en el máximo circuito tampoco todavía no lo tiene, y por consecuencia, pues quedará así Atlético San Luis Femenil, que verá actividad en el estadio de las Chivas ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, las Tuzas del Pachuca contra las Centellas del Necaxa, las Águilas del América contra Puebla Femenil, y las Cholas de Tijuana ante las Tiburonas Rojas del Veracruz, que por cierto, hablando de la organización de los Tiburones Rojos, denunció el día de ayer Guillermo Memo Vázquez, exdirector técnico de esta franquicia, de este equipo, que todavía hay adeudos pendientes tanto con él, con su cuerpo directivo, con su cuerpo, perdón, técnico, y también con algunos jugadores que en esa época estuvieron bajo su tutela, y esta situación, pues pone en tela de juicio, en entredicho, las situaciones que en torno al descenso deportivo que tuvo el equipo de Veracruz, y que por ende tuvo que pagar 120 millones de pesos a la Liga MX, que todos estos fondos, quiero recordarle que van para el desarrollo deportivo de la misma Liga, y del ascenso, y de todas las subdivisiones, lo cual, si bien es una empresa privada de dominio público, estaría interesante conocerlo, porque definitivamente también, el fútbol, si es, repito, una empresa privada, pues, se sostiene de los patrocinadores, se sostiene de los aficionados, y se sostiene de las cadenas televisoras, que están involucradas dentro de este negocio, dentro de este, que es, pues, un aparato que ha venido evolucionando, y que dista, está muy lejos de lo que recordamos en aquellas épocas románticas del balompié, donde, pues, ¿cómo se lo puedo decir?, era más el amor a la camiseta, más el respeto a las instituciones, más el respeto a los clubes, ahora, todo se maneja a través de intereses económicos, que es válido, mientras se lleve dentro de un estándar, que permita también equilibrar, en favor de los aficionados, lo que ellos pagan, en cuanto a boleto, por asistir, o por comprar productos de un equipo de fútbol, es bastante interesante este tema del negocio del fútbol, pero en lo particular, y regresando a donde partimos, Veracruz todavía tiene adeudos, yo pensaría que esos 120 millones que supuestamente se pagaron para poder permanecer en el máximo circuito, debieron haber sido primero dirigidos a con quien se tienen adeudos, y posteriormente ya ver si en afiliación pueden continuar participando en la Liga MX, de hecho, según en el dicho que tiene Memo Vázquez, se habla de que Enrique Bonilla, director, presidente de la Liga MX y del ascenso, ya había puesto como fecha límite el próximo viernes, para que el equipo de Veracruz saldara todos esos adeudos, y de lo contrario, si no se dan, pues no podría participar en el próximo torneo, en este que ya va a iniciar, en el máximo circuito, y que por cierto, le comento que va a comenzar con la jornada número uno, con dos encuentros, Puebla estará recibiendo a Choros de Tijuana, y los rojinegros del Atlas, le harán los honores a Bravos de Juárez, estos Bravos de Juárez que aparecieron de manera milagrosa, providencial, y sí, con dinero de por medio, en el máximo circuito, y dejaron a Lobos fuera, y fuera del fútbol por completo. En otras notas, vamos a hablar de la información que se genera dentro de la actividad del ciclismo local, porque también hay que platicar acerca de lo que sucedió en recientes días en la ruta ciclista, que llevó el nombre de Alí Ernesto Andrade, la cual se celebró en el municipio de Matamoros, en una ruta que arrancó por el libramiento de Matamoros hacia Reynosa, y que fue organizada por la Asociación Estatal de Ciclismo, que preside el buen amigo don Arturo Silva Infante. Bien, pues, se llevó a cabo este evento, y David y Edgar Leija, del Club Rabbits, se llevaron el primero y segundo sitio de manera respectiva en la categoría élite, mientras que José Olvera quedó en la tercera posición. En segunda fuerza, el ganador fue Miguel Ángel Tellez, en la Master 1, el campeón fue Roberto López, del equipo Coyotes de Reynosa. En la categoría femenil libre, Jocelyn Bernal, de esta capital de Ciudad Victoria, se quedó con la primera posición, y el segundo sitio fue para Itzamani García, el tercero fue para Yolanda Duarte, de la Ciudad de Matamoros, en femenil máster, la campeona fue Patricia García. En otro de los resultados, en la Master 3, quedó en primer lugar Antelmo Mora, en la Novatos Ruta, José Garza se quedó con la primera posición, en infantil 11 y 12 años, Daniel Bernal, y en infantil 7 y 8 años, Diego Acosta. Así las cosas dentro de la información del ciclismo local. En otras notas, que tienen que ver con fútbol americano estudiantil, en la Liga Universitaria, la Lufa Huat, categoría juvenil AA, la que corresponde a preparatorias, el equipo de los avispones de Litase Victoria, de aquí de Ciudad Victoria, excelente resultado, después de que tuvieron una marca en la temporada regular de 5 ganados, uno perdido, de hecho el primero que perdió, lo recordamos en historia, aquí lo tuvimos 44 puntos a 12, quedó en el olvido, y después hilaron triunfos hasta quedarse con el título después de vencer, allá en el sur de nuestro estado, en el Estadio Olímpico del Centro Universitario Huat, en Tampico, al equipo de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de Búhos, Tampico, 34 puntos a 0 fue el triunfo para el equipo de los avispones de Litase Victoria, avispones de Litase Felicidades, no solamente a ellos, sino también a sus maestros, a toda esta institución, a todos los que están involucrados dentro de estos apoyos para que pudieran llevar a cabo y cristalizar este gran triunfo en la Lufahuat Juvenil AA, que viene bajo la organización de la Dirección de Deportes y Recreación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que preside el Contador Público Ciel Cantú. Regresando al tema del balompié, el reporte del equipo de casa, Correcaminos continúa con la venta de Bonovips, esto de cara al próximo torneo Apertura 2019 y Copa MX, la venta de los bonos está disponible en la tienda oficial del club desde las 9 de la mañana y hasta las 19 horas en horario corrido. Resulta también interesante el hecho de que esta ruta de pretemporada todavía tiene un cuadrangular, el cual todavía se va a llevar a cabo y que será muy interesante, el Tamaulipas Unido, organizado por el Atlético Reynosa, donde van a estar presentes participando 20 y 21 de este mes de julio, sábado y domingo los equipos profesionales de Tamaulipas, Correcaminos, Atlético Reynosa, TM Fútbol Club La Jaiva Brava y el equipo de los Gavilanes de Matamoros. Así que este próximo fin de semana serán los encuentros entre Correcaminos y Gavilanes, y TM Fútbol Club y Atlético Reynosa. El duelo de ganadores será el domingo y por el tercer lugar también se llevará a cabo en preliminar ese mismo día en la unidad deportiva Solidaridad de Reynosa, con una buena oportunidad para que a través del deporte se lleve un mensaje de paz, de solidaridad, de colaboración y sobre todo de buscar ser coadyuvantes, porque este es uno de los objetivos en la reconstrucción del tequido social a través del deporte, bien por todos los equipos que van a participar estos cuatro franquicias, cuatro clubes del fútbol mexicano. Bien, pues hasta aquí la información deportiva, abriremos un espacio y me permito darlo a conocer como tal de unas, yo si lo digo así, unas merecidas vacaciones, un receso que vamos a tomar de algunos días en ausencia aquí en ORT Noticias en los Deportes, pero volveremos con mucho entusiasmo y con mucho gusto por allá del próximo viernes 26 de este mes de julio, así que tendremos poco más de una semana para poder tomar un breve descanso, un breve receso y también muy necesarias. Así que, pues con esto me despido, agradeciéndoles el que nos hayan acompañado. ¿Vamos a una pausa o nos quedamos? Bien, pues continuamos con más aquí en ORT Noticias con Claudia Vásquez. Que tenga usted un excelente miércoles. Feliz día.